Bueno, aquí estamos de nuevo Uy, eso estaba buggeándose durísimo Buenas tardes No, 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 no No, 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 no Vamos a guardar las armas Ahí me encontré un Fatman Siempre viene bien un Fatman Un Sniper Una pistola láser El bastón este Una pistola plasma Una pistola láser Una pistola láser Una pistola láser Son glases Una pistola láser Un pulso Un armamento ahí Unos ataques de perro Fibra óptica Había bastante Había muy poquita fibra ¿No? Ahí tomas Ahí tomas fibra óptica Se puede ir a comprar Si puede ir a comprar O decirle al robot que me muestre Donde puede haber Voy a ir a Voy a ir a Vamos a llamar Esta vaina Vamos a actuar Voy a actuar A decirle al robot que me muestre Donde puede haber más fibra Esto es un mensaje de emergencia A todos los soldados de la Comunidad Los protocolos de emergencia 17 Echo Charlie Niner Están en efecto Si, claro Si estés en distrés Por favor, proceda A la parada de la Comunidad de Bostona Militaria Los coordinadores están disponibles En tu mano de emergencia Voy a una tienda ¿Dónde estoy? Este checkpoint Ha sido designado Como una casa En caso de invasión En caso de enemigos Voy a ir a Diamond City A ver si puedo vender Esas billetes De antes de la guerra A ver cuánto Cuánto me dan Por eso Guardemos el arma Tengo aquí No creo que lo tengo Tengo en el inventario Lo único malo que no podrás necesitar Es justo aquí Si no lo tenemos Es Inconceivable Tengo un par de minutos Tengo un par de minutos Voy a ir a ver Con M Que eso no es munición Es inventario Mixto Pero esto está acá Vamos a ver Con M Con M Bobby Pint Uno aquí no puede Lo más valioso Dice Por el peso Quiero ir a hacer uno por uno A ver si lo encuentro Creo que es Money No sé qué Money Money For Before War Algo así Debería Si no está Ah está Before Money Esto cuánto cuesta Esto cuesta 3 Eso que son mil chapas Son mil chapas A ver que le puedo comprar a este man Bueno esto no es un man Es un robot Pero Se entiende Si o no Eh Necesito agua No vende agua Aquí vende agua A ver si vende algún tipo de Este editor Este editor me sirve Por si algo Me dan por meterle ahí un poquito A la marihuana Eh Todo lo que es comida Me sirve Eh No me produzca radiación Ahí está bien Y le vende esta 500 509 Bastante Bastante carero La verdad La verdad Que más vende este man Necesito Todo lo que tenga que ver con Fibra óptica Fibra óptica Este Copia Fibra óptica Copia Copia Fibra óptica Fibra óptica El Vende Fibra óptica 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 Voy a... A dormir Voy a tener esta vía de necia A dormir No serpiente Hablan de hablar con gente No sé No, no. Cuarto. Cuarto. ¿Usted va a meter el cuarto conmigo? No importa. Ah, sí tengo que bajarme de la... El cascarón este de la servo armadura que tengo. Y un poquito de comida. Eh... Este. Este. Listo. Voy a meterlo aquí. Se enfermó. Eh... Necesito... Antibiótico. Listo. Estamos... listísimo. No. 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 Vamos a... Diamond City. Vamos a buscar más... La misión de hoy es simplemente ir a buscar más fibra óptica. Simplemente eso. Toca irse a... A Saktori. A buscar... A decirle al robot que nos indique dónde puede haber más fibra. Nosotros. No. 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 A sacar... Acá no tengo las otras. No. No. Solo que este es un cascarón vacío Aquí, necesito más fibra Fibra optics Y nada, esperar a que esta vaina encuentre un poquito más de fibra Listo Mientras tanto ¿Cómo pongo a hacer? A ver ¿Qué dice? Creo que busco otras señales distorsionadas National Guard Training Yard ¿Eso dónde es? A ver ¿No me marcan el mapa? No, no me muestra el mapa ¿Dónde era eso? Yo ahorita estaba por aquí ¿Dónde era? No, no me muestra por acá No, no me muestra por acá ¿Dónde está el Guard Training Yard? Por aquí Si yo me voy para acá otra vez De pronto por ahí encuentro la señal Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Ajá? Recuerde Listo Eh... Aquí la misión dice que sí Tengo que buscar más señales distorsionadas, ¿no? Eh... Aquí dice In the National Guard Training Yard Eh... Listo Entonces vamos a recorrer la zona a ver si se encuentra Se encuentra algo Por ahí escuché algo ¿Dónde? Ya, listo ¿O no? ¿Dónde está? ¡O no! ¡Ay que puta! Bueno, sobreviví Núcleo de fusión, me sirve, a ver, esos núcleos de fusión las puedo guardar porque pesan mucho, esto también, esto también, esto también, me va a quedar solamente con 10 milímetros, y núcleos de fusión, perdón, las células de fusión, aquí había una mina, sigamos a ver si encuentro algo, aquí dice que a los alrededores, bueno, ahí hay un robot, si yo abro esto seguramente ese robot va a ir a atacarme, ¿Qué es eso? A ver, aquí hay otro servo Voy a decirle a esta vieja que se meta ahí Listo, yo no encuentro ninguna señal, la verdad, hay que tener cuidado aquí que hay bastantes minas, alcancé a coger Eso parece como un... como una vaina militar, ¿no?, como un batallón militar o algo así Aquí hay un betivirt Todo reventado Hay que tener cuidado con las minas National Guard Requisement Office ¿A qué me meto? Voy a subirme por acá que vi como una torreta, me estaba disparando A ver que yo ya pasé por aquí Un lugar donde hay una estela de destrucción, seguramente ya pasé por ahí ¿Qué hay a ver? Me sirve Eso está conectado aquí ¿Eso puede entrar? No Voy a intentar... Voy a intentar... Uy, por puta Voy a entrar aquí A ver A ver, armas antes, armas Pues sí, luego voy a abrir esto, ¿no? Por ahí es Por ahí es Por ahí es Ota Lo subo por aquí Un poquito más ¡Vale! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Seguimos a los platos, no veo ni las cucharas Si, seguimos No, 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 no. va a ser huevue la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Necesito un núcleo de fusión. Necesito un núcleo de fusión. No hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más aquí. 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 No hay nada más. No hay nada más aquí. No hay nada más. No hay nada más aquí. 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 ¿Qué es esto? Gracias por ver el video 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 Me está comiendo a ese pobre hombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 It's been one hell of an argument. It's fused solid. You wanna get out of here? This one too. It's pretty cool. It's been one hell of an argument. It's been one hell of an argument. It's been three hours since I set my distress pulsar. There's been no word from the Paladin or Ferris. Their objective was a satellite array on the coast. They may be out of range. My orders were to hold this position at all costs. The entire site has been overrun. The door won't last much longer. It's been one hell of an argument. 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 ¿Barrham Filtre era esta? ¡Vamos a la base! ¡Centemos que vamos a ir a nuestra entrada! El código será nuestro código. ¡A bien! ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 Desde acá estoy un poquito más cerca El bunker ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, esos árboles hayan atrepado. Esos... Ah, esos... Esos carros. ¡Fuca! 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 Lo agradezco. Gracias. Eso es mejor que esperaba. Gracias. Yo estaba separado de los dos compañeros de mi equipo en una semana. Los dos están desaparecidos. El estatus no conocido. Yo esperaba reunirnos con ellos en nuestra búsqueda, y buscar la manera de escapar de la Comunidad. Pero nadie ha llegado. Nadie ha llegado. La Comunidad Los dosos estáb moros en la primera señal. No hay cuidado de susmejas. Lo grande ha llegado por primera ciudad. Queda esa quietura. Si ebenfallsrée elército. El dólar ojuk son hankos. Excelente presencia de la humanidad. Just take what you need and go. ¿Qué es eso? ¿Debería ver la hecha como? Como danse. Uy mira eso. No me preguntes si eso porque tiene tanta munición. No. No suelta el martillo este ni muerto. Bueno listo, en el mapa ya tú me tienen que ver marca dónde está la fibra, está abajo, por acá. No suelta el martillo, no suelta el martillo. No suelta el martillo. No suelta el martillo, no suelta el martillo. Vamos a ver si despliego aquí el cooking pot ¡Suscríbete al canal! No lo veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eso que es? ¡Eso no es que es weón! Esto no es normal Esto no es normal Esto 1.18 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 I think the water's deep enough to break the fall. I think the water's deep enough to break the fall. I think the water's deep enough to break the fall. I think the water's deep enough to break the fall. I see you! Made a big mistake for me! Look in my eyes! Pitiful! What if this is normal for other journalists? I think the water's deep enough to break the fall. I think the water's deep enough to break the fall. I think the water's deep enough to break the fall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!